... Muy buenas a todos, bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos en las vacaciones veraniegas del universo Saint Seiya Este va a ser nuestro plato principal y es una entrevista a Carlos, director general de Distributor AniMéxico Muy buenas Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y conmigo se encuentra también, porque no voy a estar solo Más vale mal acompañado que solo Aunque no es así el dicho, me lo acabo de inventar Bueno, tenemos a Iván Martínez, administrador de Saint Seiya Friends Muy buenas, Iván Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas a todos Y a nuestro compañero de podcast, Danielos Hola Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los senselleros y senselleras que nos estáis escuchando en esta entrevista Bueno, como he dicho al principio, esto es un audio especial no es un programa al uso porque queremos hablar con Carlos Bueno, y con Iván y con Danielos también pero principalmente con Carlos de Damm de ciertas cosas, noticias y novedades y tal vez algún adelanto que otro que él dentro de lo que se pueda nos va a dar Bueno, primero vamos a empezar con lo que tiene que ver directamente allí con México, por ejemplo las figuras exclusivas de Tamás Inesions en México hay quejas de por qué no llegan, ¿no? Sí, bueno, sí, es una queja constante bueno, una queja anual cada que hacen el evento de final de octubre pues bueno, siempre recibimos las quejas de que por qué no vamos a traer pues la figura que saquen en su momento, ¿no? en el evento que bueno, esto ahora sí que no es una elección de nosotros como empresa realmente, pues ahora sí que esto para nosotros, aparte de coleccionarlo es un negocio y pues bueno, nunca estaríamos cerrados a que nos hubieran vendido Canon X sobre Leo o en este caso Virgo pero bueno, es un evento de ellos y es la figura exclusiva de ellos y la guardan celosamente para su casa básicamente no sé si este año la van a abrir también vía Tamás Inesions exclusivamente para lo que es Bandai Hong Kong como lo hicieron con Leo el año pasado pero sí, o sea, realmente créeme lo hemos invitado una y otra vez no solamente nosotros sino todos los distribuidores a nivel mundial que no pertenecemos, digamos directamente a Bandai como el caso de Bandai Hong Kong este pues la gente de ese de distribuciones yo los he visto preguntar personalmente Cosmic Club ahí en Italia y Francia nosotros, Piscitoys o sea, todos realmente les hemos dicho oye, queremos la figura en persona se los hemos dicho se los hemos dicho en el evento pero no, 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 no es un no rotundo la figura de mi evento es para mí y se acabó bueno, no se escucha 100% con toda la claridad que nosotros quisiéramos pero se te ha entendido perfectamente o sea, todos los distribuidores que estáis digamos que dependéis de Bandai que no sois como diríamos línea directa con ellos que no pertenecéis a Bandai estáis teniendo muchísimos problemas con esto porque no os ceden las figuras no quieren, la quieren para ellos y punto por eso no llegan a México pero no solo a México sino a ningún otro país ¿no? vía distribuidora es correcto sí, te digo realmente créeme hemos tratado de mover cielo mar y tierra lograr mil acuerdos con ellos comprometernos a una cantidad de compra elevada bueno, le hemos realmente hemos intentado votar cuanto canal se nos ha venido a la cabeza y no no es posible o sea, como te lo comenté es es una figura exclusiva de su evento y la manejan muy celosamente pues hace que las figuras se encarezcan demasiado ¿no? después en forma de reventa has comentado algo de que a lo mejor hay suerte y luego la suben a lo que es la Tamasi Web pero yo creo que esto también tiene un problema ¿no? y es lo que acabas de decir los precios exageradamente altos sí, claro no, es que bueno, la verdad es que en este caso tienen algunos revendedores que están bueno es impresionante cuando estás en el evento va mucha gente de China ahí a Japón y están bueno, parece que llevan a toda la familia y los forman a todos porque te venden una cantidad determinada de figuras por persona y se forman están ahí todo el día formándose una y otra y otra vez para comprar inventario y los ves después salir con bolsas enormes de figuras ahí de lo que bueno pasó sucedió más cuando fue el caso de Canon X y vaya ahora tú lo ves ahí como distribuidor y estás parado porque luego a ti no te quieren vender ni una entonces de repente sí te la pueden regalar o algo pero o sea para distribuirla en tu país no no es posible o sea es como te comento este año no sé si abran Virgo hacia la Tamash Web de Hong Kong como sucedió el año pasado con Lego no desconozco realmente cuál es el planning de ellos en cuestión de eso lo que sí conocemos bien porque ya lo volvimos a preguntar es el no rotundo a vendérnosla pero esto por qué por qué pensáis qué pasa o sea cuál es vuestra opinión si se puede dar del por qué por qué Bandai se niega a abrir este tipo de figuras al mercado internacional bueno es cuestión cuestión monetaria y es un por ciento así es cuestión negocio para ellos en su evento pues ya sabes no hay realmente una figura original algo nuevo que creen simplemente toman un producto y lo repintan que es lo que ha sucedido bueno sacan pero sigue siendo el mismo cuerpo de GEM la armadura y todo lo demás hacen muy poco trabajo ahí y en otros casos de figuras las repintan y hacen excelentes ventas o sea realmente es impresionante la cantidad de dinero que venden en tres días de evento y obviamente para ellos como empresa al venderlo vía Tamash y web en lo que viene siendo Hong Kong en cuestión de facturación están haciendo una utilidad enorme y pues bueno no es tan rentable para ellos vendernoslo a los distribuidores aunque lo den más caro por ser Tamash y web pero aún así le ganan más vendiéndolo directo ante el público digamos que no les compensa el venderlo al gran público porque con las ventas que están con el ingreso que están obteniendo por las ventas ahí directas están contentos porque llegan a los números que quieren llegar más o menos si exacto si venden una cantidad de dinero para dos o tres días un producto que es lo mismo pero repintado no sé si Iván o Daniel podéis intervenir cuando queráis si bueno comentar un poco con la postventa que se hace de las figuras Tamash a través de de Bandai de las de las tiendas online de Bandai pues bueno se dio una circunstancia en el año pasado con Leo X que fue la primera figura de la cual la persona que quería comprar esa figura a través de la de las webs tanto de Hong Kong como de de Japón de Bandai pues podía llegar a reservar dos figuras por cada reserva entonces ¿qué ocurre? hasta esa fecha estamos hablando ya de Canones hacia atrás todas las figuras que se han vendido en los Tamash y también estaban después en las tiendas online de Bandai pero daba la impresión de que era una tirada muy limitada porque el comprador que optaba esa figura entraba en una especie de sorteo posterior ¿vale? no tenía la figura asegurada sino que él tenía la reserva de optar a una unidad y luego pues llegado el momento le llegaría el correo avisándole de que había había ganado la figura o había conseguido una figura pero eso cambió el año pasado con con Leo SOC en la que ya no había ese sorteo y si el comprador optaba dos unidades directamente entonces eso abarató muy mucho la el coste de esa figura porque viniendo de Cano es una psicosis importante porque fue una figura hiper mega limitada para ser una figura de un tamashi estamos hablando de una figura que se agotaba a media mañana y fue muy difícil de conseguir entonces se disparó el precio entonces con Leo X parecía que iba a pasar lo mismo y yo recuerdo que las figuras en las tiendas online japonesas principales estaba a un precio de unos 150 euros y cuando se anunció el método de venta a través de la tienda online de Bandai pues la figura bajaba pues a menos de 80 euros con gastos de medio incluido entonces bueno ahora está un poco en esa incertidumbre de cara a adquirir pues pues esta figura de Shaka X o C pero yo ahora si pides lo de Shaka X o C entonces sería como tú dices o sea sería la reserva hecha y la tendrías o volverían al método antiguo es que eso a mí no me ha quedado no lo sabes esa es la incertidumbre que hay ahora si van a empezar o sea el método que emplearon para Leo X o C lo van a seguir empleando en las siguientes figuras Tamashi o si van a volver al método anterior que era un pequeño estocaje y había un sorteo hombre usando la lógica yo habría un estocaje más o menos grande y haría lo del sorteo para intentar disparar las ventas y después ya lo que sobre pues bueno ya se iría vendiendo pero bueno eso ya es cosa de de Bandai no sé créeme que ellos no piensan como tú Carlos ellos la verdad de repente bueno somos todos de distintos países y son idios empresas diferentes y manera de ver los negocios diferentes de todos y no no piensan así ellos podrían podrían hacerlo como Canon X de limitarlo o podrían de repente abrirlo tanto al mercado como lo hizo con Leo que los precios hasta el momento no se han disparado como lo hicieron con Canon no se es que es super barroco porque cada vez que nos juntamos para hablar de ese tipo de cosas son noticias totalmente diferentes viniendo de la misma gente o sea hoy dicen A mañana dicen B y luego dicen C y vuelven luego al A es un poco este patiburrillo de ideas que tienen yo no se si es que están cambiando de gerente cada dos por tres de publicista o de de encargado del marketing porque vamos no se yo como aficionado que no soy coleccionista vosotros tenéis que comprender que yo me hago la pichulio o sea los que estéis metidos en el mundillo como puede ser Iván Danielos y obviamente Carlos vosotros controléis un poco el tema y sabiendo y leyendo un poco pues ya más o menos sabéis como va encaminado pero me pilla todo esto como pardillo entonces claro al usuario coleccionista medio yo soy medio bajo pero digamos al medio yo que sé todo este tipo de cosas al final acaba mareando si un poquito la verdad es que yo creo que es el suplicio de cada año para el coleccionista esperar a ver que figura muy deseada o no muy deseada podrían lanzar al mercado y que quizá no puedas comprar porque es que digo lamentablemente en este método de venta es que así los revendedores acaparan una gran cantidad del mercado y pues te digo realmente no lo quieren vender a un distribuidor internacional a la gente que tiene en el país en específico pero pues es negocio para los chinos y para los japoneses porque ellos son los que terminan enviando la figura a X y Y de países así llegarán a España y así llegarán muchos en ellos yo es que no es que sea coleccionista de las figuras X solamente tengo unas tres y tal yo me dedico más a lo que era a la línea mid clásica ella tiene más que yo pero bueno se me hace curioso un hecho porque desde Leo estamos viendo que la la tónica general es que en cada Tamashii Nation salga la versión OC de un caballero de un caballero de oro y sigan el orden en que aparecieron las versiones regulares o sea empezamos bueno se empezó con con Leo y este año toca a Virgo ¿no? ¿no es así Iván? no, no para nada porque los lanzamientos regulares lanzaron primero a Saga y luego lanzaron a las tres figuras que hacen la Athena Exclamation y por orden fue Leo Aries y Scorpio ah vale es que este año realmente los que coleccionamos figuras OC y demás pues esperábamos que saliesen o bien Aries Exo C o Scorpio Exo C y lo esperábamos porque esas esas dos figuras fueron presentadas en el Tamashii Nation 2013 y claro que apareciera de repente Shaka fue toda una sorpresa y pues ahora mismo la impresión que da que aparezca de repente esta figura es que Van Dijk pudiera estar planeando sacar evidentemente con todo el tiempo del mundo aún a por ahí la línea X en OC de los Santos de Oro bueno pero es curioso como yo no dominaba muy bien el tema me creía que pero bueno pensaba que que porque no sacan de nuevo de las primeras Géminis OC y tal porque digamos es el que el más éxito tiene lo ha tenido tanto en la versión regular como con Canon y ahora con la figura está la versión Géminis X versión Legend of Sanctuary que también es esto es un tema aparte también esta ya está bastante disputada tiene su historia yo no sé yo empiezo ya a pensar que todo esto está planificado al milímetro y es para que al tanto la distribuidora como el como el usuario como el cliente lo tenga todo el día en tensión no sé para lo que va a venir a la aventura no se puede hacer una previsión y verdad hace que estés más atento investigando intentándote enterar de qué es lo que va a venir si sobre todo si estás deseoso yo por lo que le leo a la gente sobre todo la gente que se metió en las eggs que venía de coleccionar mi clot y se metió en las eggs simplemente por los santos de oro pues claro las últimas figuras pues tardaron lo suyo en lanzarlas y claro entre que estás pendiente de ver a ver cuando te saca la siguiente figura que tú te vas a comprar pues mientras tanto Bandai te presenta tres o cuatro figuras así como que no quieren que si la línea Omega que si las SCL que si las Chrome que si pruebas proyectos para ver si si te engañe y si te engañe y tú estás ahí pendiente pues porque quieres cerrar esa línea pero bueno es o sea siempre lo habéis hecho así han llegado a alargar líneas años y años por una sola figura y mientras tanto eso la gente los coleccionistas estamos pendientes de cada lanzamiento bueno vamos a seguir avanzando esto ha sido una especie de preámbulo para lo que puede venir luego que es el futuro de la línea Midcloth y la y la X pero vamos a continuar con México porque Carlos yo ya te he comentado alguna vez por privado tú siempre me has dicho que no puedes decir nada qué pasa con el evento Tamasi de México a ver se va a hacer no se va a hacer se pueden explicar los motivos del por qué sí o por qué no sí no de hecho fíjate ya no hay no hay ya mucho margen de especulación ahí ya se ha anunciado que no habrá este año no hay evento Tamasi Nations este pues la razón es sí no hay ningún problema para comentarlo o sea fue una decisión tomada por nosotros y bueno multiplicada a Bandai en este caso que bueno este año el año anterior que hicimos el evento aquí en México hubo pues digamos significativamente más apoyo para México que para Brasil que fue unos días antes de México ¿no? el evento que tuvieron ellos allá este año Brasil tiene una convención muy grande que se llama el Comic Con Experience y bueno parece que le van a apostar un poco más fuerte a ir a Brasil al Comic Con Experience se tenía planeado que después de Brasil que viniera a México y hubiera un evento Tamasi Nations informa lamentablemente fechas no se pudo concretar algo algo fuerte como y mejor o sea esa es la palabra clave para nosotros mejor que el año anterior este por lo que o sea mejor y más grande por lo que decidimos este no no realizar un evento que no fuera superior al año pasado que no fuera significativamente mejor en el aspecto de el lugar un lugar mucho más grande mejores cosas armaduras a escala real ciertas cosas que pues bueno esto si no lo puedo mencionar que se vinieron abajo en planificación no por parte de nosotros te digo porque ellos cambian de humor de una manera muy extraña este entonces te digo esta es la razón principal simplemente no vimos que fuera esto este nuevo parámetro que queríamos llegar con un evento y de hacer algo muy express muy rápido de hecho como decimos aquí en México al abertón decidimos mejor no hacerlo y hacer una planificación más extensa para el año 2015 la cual ya se está haciendo ya se está en pláticas ya está esperamos muy cerca de cerrar el lugar donde va a ser el evento y bueno ya una vez hecho esto pues se va se va a tratar de que todo lo que tristemente se vino abajo este 2014 se pueda hacer el 2015 y pues claro te digo no hay nada secreto ahí para nosotros y siempre tratamos de ser muy abiertos en ese aspecto con informaciones dentro de lo razonable y pues te digo no pudimos hacer algo mejor en el apoyo este año para México no era el esperado y pues digo por una decisión de nosotros se les notificó la gente de Bandai Bandai también dijo bueno si tienes razón no vamos a hacer algo más grande entonces bueno vamos a a ponerle un poco de hielo a esta situación y ir a hacerlo para el 2015 bueno lo importante es eso que se queda ahí un poco en el congelador y no se cancela la posibilidad de que en el futuro venga algo mucho mejor de lo que ha habido en estos años ¿no? por lo menos eso es la gran noticia sí, sí, sí no, realmente no no es que de repente la gente puede pensar o sea no este mercado de México y Brasil en cuestión de los tres mercados que tienen los tres grandes mercados que ellos tienen en América pues está Estados Unidos está México y está Brasil o sea Estados Unidos tiene pues las convenciones más fuertes tienen lo que viene siendo San Diego Comic Con New York Comic Con y bueno también está el New York Toy Fair que es un poquito más social industria y no al cliente final pero bueno siempre ellos han tenido pues todo digamos los reflectores sobre Estados Unidos y no solamente la cuestión de la línea en cuestión de ciencia ya no pero en otras líneas sí que es una gran mayoría a pesar del amplio crecimiento que tenemos aquí en México con la mayoría de las líneas de Bandai fuera de Caballeros del Zodíaco en este caso que llegó este año pues decidieron darle ahora sí que una palmadita la espalda a Brasil y empujar un poquito más ese mercado lo cual digo también está bien es válido el año pasado fue a nosotros entonces pues bueno tristemente no tenemos un año con año de evento pero también creo que el primer evento que hicimos se fueron bastante contentos y te digo no es algo que se haya cerrado no está descartado este año simplemente se canceló porque simplemente las cosas no eran las ideales para realizarlo y te digo el 2015 está muy latente ya y estamos planeando para que sea mediados de año bueno dentro de poco se organiza también la Tamashin Nations en Japón ¿nos puedes adelantar algo de lo que vamos a ver ahí o no se puede? mira realmente de cuestión de figuras en sí no sé todavía qué van a mostrar lo que sí sé pero no puedo ser muy específico al respecto en qué o ser algo más claro dejarles algo unido un poquito más concreto es que sí se van a ir todos los fans de espaldas porque van a sacar una muy muy buena noticia ya depende de cómo lo quieran ver los fans pero este Tamashin Nations de 2014 va a ser yo creo que de los más contrastantes de los últimos años que sí pero no voy a no voy a ser específico sobre qué es cuestión de cambio del sudiaco lo voy a dejar ahí pero te digo este año espérense si todo sigue como lo tienen planeado de Capón denle ya falta poco y van a ver va a haber una gran 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 sorpresa y no tendrá algo que ver con las figuras estas del Next Dimension ¿no? vale alguien quería Iván o Daniel os quería comentar algo no bueno a ver hay mucha hay mucha expectación por el por el Tamashin porque bueno este este año pues cerrarán las dos primeras líneas de la colección X que son los Santos de Bronz V2X que ya están cerrados pues salió Yoga de de Cisne este mes y en diciembre pues con Campos de Acuarios también se cierra la 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 línea de Santos de Oro X ¿no? entonces realmente ahora mismo solo hay una línea abierta que es la línea de o quedarán una línea abierta que es la de los espectros espectros, jueces y todo lo que quieran lanzar respecto a ADS en ese formato y pues bueno hay un poco de prestación por ver si la apuesta va a seguir siendo por por otras líneas dentro del formato X o ver un poco la colección Big Cloud a ver si de una vez pues se decide ¿no? no solo por pues bueno las figuras Omega y demás que siempre están un poco en el aire ¿no? de saber si ya si esta figura que salió la última que fue la de Sella de Sagitario pues va a ser la última o bueno sé que presentaron a la fémina de del águila pero bueno no llegó a salir todavía pues bueno hay un poco de incertidumbre y yo creo que hay muchísima expectación con este Thomas Ineysio en 2014 pues bueno pues eso que hay cosas que están en el aire y hay otras otras apuestas que parece apuestas de Bandai que parece no terminan de funcionar con unas ventas muy altas y no olvidemos que bueno la línea de Santos de Oro se cierra y a nivel de ventas seguro que es la más alta con diferencia ¿no? entonces bueno yo creo que hay expectación además bueno no olvidemos que cuando se vaya a acelerar el Thomas Ineysio en 2014 pues al menos ya sabremos todos los lanzamientos que habrá hasta febrero de 2015 entonces bueno a ver un poco por donde tiran si no lo sabemos ya en los próximos meses con la figura de Enero en caso de que no sea mes en blanco o ya en el Tamasi nos digan ya con que vamos a encontrarnos el año que viene yo creo que Bandai ha sorprendido mucho con la línea esta que ha sacado de Spector ¿no? pero bueno son líneas mid-cloth regular ¿no? ¿no tiene nada que ver con el X o sí? es regular es mid-cloth es mid-cloth y es que Bandai lo tiene fácil lo tiene fácil es sacar personajes nuevos clásicos y además si tienen la calidad de estas dos figuras que han salido Caronte y Farao pues vamos al coleccionista lo tiene contento porque el coleccionista quiere personajes nuevos y quiere calidad y vamos a raudales estas dos figuras y esto ya empalmamos un poco con el siguiente tema ¿cómo veis vosotros tanto como coleccionistas como distribuidores el futuro de estas dos líneas de la línea mid que parecía un poco acabada pero que se ha se ha reanimado con el tema de los espectros y con la línea X que parece que lo que estaba previsto se va a acabar ¿qué futuro tenéis pensado que puede que pueden sufrir estas dos estas dos líneas da igual cualquiera de los tres Carlos o Daniel o Iván la línea X no no dudaría que continuara o sea yo pienso que ha sido muy exitosa y la la salida de los bueno por mucho como dice Iván los caballeros de oro venden más que los otros espero y pido no haya más X y Omega porque son una línea muy mala pero bueno no sé yo no a mí te digo ya con Bandai en estos puntos en algunas cosas no me sorprende no me sorprende nada o sea si el día de mañana repintan otro monitor quieren vender no me sorprende si también mañana salen y te dicen va a haber línea de Asgard y X y la vamos a vender tampoco me sorprende ojo yo no estoy diciendo que va a haber línea de Asgard y X así como en lo que yo digo no estoy diciendo eso simplemente digo no me sorprendería que decidieran darle continuidad de alguna manera y que se venden otra vez Asgard o Seidón o sea no lo sé no lo sé en el caso de la línea Meade lo tengo más claro que van a continuar con lo que son los espectros tienen demasiada tela de dónde comprar ahí o sea son demasiados espectros de Aves hay caballeros de plata entonces se puede digamos siguiendo por esa línea de Meade Clásico hay suficientes caballeros para seguir un buen rato pero te digo va a haber sorpresas va a haber sorpresas tú sabes que tú sabes que la gente va a seleccionar de tus palabras lo que le dé la gana ¿no? posible Iván No a ver yo yo creo que la línea Meade Cloth pues lo hablábamos recientemente Canon 28182 Tony que es administrador también el French pues nos acordábamos de cuando hicimos la entrevista de los administradores aquí pues que Tony lo dijo ¿no? que el potencial enorme para él que estaba en los santos de vaya perdón en los espectros de Aves en Meade Cloth y parece ser que Bandai pues oye ojalá y siga así y dejen de ser ya una vez figuras Tamashi sea la apuesta de 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 Bandai ¿no? pues por lo menos la principal una de las principales también la línea de santos de plata que yo creo que tiene un potencial también enorme por el hecho de que con la inmensa mayoría de figuras que pudieran salir dentro de los santos de plata realmente te pueden vender dos figuras como han hecho tanto con Argon como con con Misty ¿no? te pueden vender la versión de plata y al cabo de un tiempo pues te sacará la versión espectro que es el repintado obligado de la armadura sin ningún cambio ¿no? entonces yo creo que ahí tienen un potencial enorme y luego ya pues bueno fuera de eso pues ya el tema de las figuras de las películas todo lo clásico en general yo creo que es es una apuesta segura viendo las ventas que tiene Omega las ventas que parece que tienen las las en Cloud Legend pues yo creo que el potencial de verdad está en la línea Mid Cloud incluso por encima de lo que pudiera reeditarse la línea la línea X pero vamos a ver es que el verdadero potencial potencial ya no solo de las figuras sino de todo en general lo tiene la serie clásica da igual si es en formato de figuras o en cualquier otra cosa es la serie clásica la que la que tiene el verdadero potencial del cual se están intentando hacer experimentos raros como en la película como es Sensei Omega etcétera 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 pero vamos chacando algo de lo que es la serie clásica desde el principio hasta la saga de Hades vamos va a triunfar seguro porque el factor nostálgico está ahí exacto y eso es realmente lo que hace que tíos ya cerca de la cuarentena pues estén coleccionando estas figuras pues un poco es la base de tener un éxito medianamente asegurado a la hora de sacar una figura de acción basada en un personaje clásico y bien hecho yo opino como Iván en ese sentido de que como coleccionista de Midcloth clásico que soy yo espero que lo que es la línea que de un principio creía que ya se había llegado a todo lo posible que hay todavía muchos personajes por sacar en cuanto a espectros de Hades y lo que decías de Caballeros de Plata tanto se puede dar en una dirección como otra o sea si son los Caballeros de Plata que durante el anime de la primera parte de la saga de Hades fueron resucitados tenemos ya dos tenemos a Argol y tenemos a Mystic y ya tenemos cada uno su versión de plateado y su versión de espectro pues esto puede a lo mejor de aquí en un futuro puede darse o bien que hagan la versión espectro y más tarde la versión plateada o también al revés que hagan la versión plateada y después la versión espectro y bueno pero yo yo te voy a decir una cosa a mí me sacan a Babel de Centaur en versión plata no espectro y tengo un orgasmo pues sabes a mí me gustaría aunque es poco probable de que suceda y es que cuando ahí pudiera haber el éxito de eso de sacar caballeros de espectros caballeros de plata y espectros que dejasen ya el el método este de sacar estas figuras mediante tiraje limitado por la Tamashi Web Showten la la página web de Tamashi a mí sinceramente me gustaría que ya hicieran lanzamientos regulares con estas figuras pero bueno ya hemos podido ver que la dinámica de Bandai se ha enquistado en lanzarlas de esta manera pero por querer me gustaría que fueran más bien regulares la verdad no sé Carlos asiente con la cabeza sí o no me van a sacar a Babel en versión de plata en la Tamashi esta de Japón di que sí o que no con la cabeza ahora que no te ve nadie no lo sé no lo sé la verdad esto sí no lo sé pero no lo creo cachis en la mano la verdad estoy de acuerdo ojalá ojalá esa tendencia de seguir sacando todas estas figuras tipo Faraón Caronte en lo que viene siendo exclusivas Tamashi no solamente es un golpe para el coleccionista porque son más caras sino es un golpe para nosotros como distribuidor hacia el coleccionista porque obviamente son figuras que no nos la venden al mismo precio que una figura de tiraje normal entonces son más caras para nosotros como empresa adquirirlas entonces es más costoso traerlas a México los impuestos son más altos y bueno termina siendo un producto un producto que termina siendo muy caro a veces el precio al público o sea en este caso Faraón bueno Caronte Faraón Faraón está en 1400 pesos 100 pesos abajo de Aldebaran de Tauro y la figura de Aldebaran de Tauro es enorme pero bueno la diferencia es que esto fue tiraje normal la otra es Tamashi Web o sea para nosotros en lo personal como empresa es muy muy complicado trabajar con las Tamashi Web porque le salen mucho más caras ha pasado con Fenceya nos ha pasado con Sailor Moon ahorita en este caso están las preventas de Saturno y Urano y ambas son figuras muy caras son demasiado caras y es exactamente lo mismo que las entre figuras realmente no es algo que digas no es que tiene 80 mil accesorios nuevos que hacen que la figura valga la pena y justifica el precio no, no lo tiene simplemente son Tamashi Web y a lo mejor solamente por ser eso salen que la venden 10 dólares 15 dólares más cara que la otra figura por el hecho de que es Tamashi Web y te digo eso es algo que es difícil para nosotros como distribuidor y tanto para el fan porque al final de cuentas terminan siendo que se encarecen demasiado sí y luego sabes luego cuando te pones un poco en este lado al final siempre parece el malo el distribuidor por ejemplo tanto Iván como yo hemos hablado sobre todo Iván y el Sansella Friends tienen un trato muy directo con ese de distribuciones yo también he tenido mis conversaciones con ellos directas y comprendes cuando te dan una explicación como por ejemplo la que está tratando tú ahora comprendes la dificultad que tiene esa persona que está intentando traer algo para su país y que le resulta imposible porque no hace más que chocarse con un muro y luego resulta que cara al público pero es que también es un poco lo que lo que lo que no me sale la palabra es un poco lo que se arriesga uno es a recibir palos por el gran público porque el que da la cara es el distribuidor entonces claro el gran público le echa la culpa al distribuidor pero es que no comprende y una vez que hablas cuando hablamos con vosotros te das cuenta de que joder es que os estáis topando muchas veces contra un muro que os impide trabajar de una manera ágil y sencilla y encima económica dentro de dentro de lo que es la línea ¿no? Sí no como te lo digo son son mundos diferentes ellos piensan de una manera tú piensas de otra nosotros pensamos de otra a lo mejor la idiosincrasia del mexicano del español y de por lo que he visto desde los Estados Unidos del brasileño todo es la misma y ninguno los entendemos a veces con con decisiones que toman con planaciones que tienen con cosas que de repente bueno ya no puedo hablar tan extenderme en eso porque son todos un poco más confidenciales pero que salen cosas que pues nosotros de repente leemos el correo y nos quedamos o sea es en serio que están diciendo esto es en serio que cancelan esto es en serio que quieren hacer esto o entonces es muy complicado te digo y tristemente pues siempre el malo es este el distribuidor digamos que en cada país porque al final de cuentas Van Dijk te dice una cosa toma la decisión y te dicen bueno esto es Tamashiver es mucho más caro entonces ya sacas las cotizaciones porque al final de cuentas es negocio es negocio y hay que pagarle a los empleados hay que pagarle a la gente donada hay que pagar contenedores marítimos etcétera etcétera para que la figura venga y termina siendo muy costosa porque tiene un subtítulo abajo que dice Tamashiver Exclusive y es complicado es complicado porque a veces el fan no entiende a veces el fan cree que es el distribuidor el que va a entrar el precio en cantidades exorbitantes respecto a otra figura que quizás es exactamente lo mismo pero no viene repintada y te digo bueno uno termina siendo el villano generalmente pero vaya ya por eso lo dije anteriormente ahorita que estamos criticando si el día de mañana deciden repintar otro pegazo o hacer más Sensei Omega a pesar de las ventas malas a nivel mundial incluso en Japón Sensei Omega yo no sé por dónde decían que Sensei Omega era exitosa en Japón Sensei Omega fue un fracaso en Japón total para lo que viene siendo Bandai y toda la animation nadie lo quiere y si mañana sacan otra vez Sensei Omega son cosas que de repente decisiones de negocio que no lo entiendo pero bueno son decisiones que se topan después de una botella de sake e irse de chicas fáciles por la noche pagando ¿sabes? es así no lo sé no lo sé al menos es un poquito complicado si para nosotros como empresa si el día de mañana me dijeron oye todas las figuras de cabeza de Zodíaco y por ejemplo Dragon Ball ya no van a ser Tamashic Web ni van a ser de venta en el rural nosotros damos de brinco porque son más baratos bueno vamos a entrar entonces en lo que es la parte final de la entrevista porque ha surgido un rumor que me hubiera gustado que lo contara Iván pero se nos acaba de de caer acabamos de perder la conexión con él a ver si la recuperamos Danielos tú mismo por ejemplo a ver tú comentas la noticia y luego lo comentamos con Carlos ¿qué es eso de que ¿qué es ese rumor el cual dice que puede haber futuras figuras Mike Cloud basadas en el Next Dimension? pues bueno hace un par de bueno hace un par de semanas con la salida al mercado japonés de la figura de Mystery Lagarto versión Spectro como se suele hacer en muchas figuras allí en Japón suele ir acompañada de un pequeño cuestionario en un papel donde Bandai Japón le pregunta a a sus clientes japoneses obviamente que es lo que desearían que sacaran entre muchas otras preguntas que quisieran sacar de las figuras o que les han parecido otras que han sacado pues bien en este en esta última encuesta salía una pregunta preguntando a los consumidores japoneses si tenían conocimiento o si lo seguían bueno había una serie de respuestas lo que es el manga de Kurumada Saint Seiya Next Dimension simplemente eso el manga bueno aquí si lo conocían si lo seguían y tal si no me equivoco lo que pone es usted conoce Saint Seiya Next Dimension Mewo Singwa lo conozco lo leo la revista lo conozco leo los volúmenes lo conozco pero no lo leo no lo conozco era eso eso es lo que es la encuesta esa pregunta y esas respuestas las que tú has dicho el tema está que a priori es un rumor es un rumor es un rumor de que probablemente en un futuro y por eso esté esta pregunta Bandai esté tanteando el mercado a vistas de que quiera o vaya o decida lanzar figuras basadas en Saint Seiya Next Dimension pero solamente una hipótesis un rumor porque de momento lo que ha dicho Carlos solamente preguntaban sobre el conocimiento sobre este manga ¿tú Carlos tienes algún conocimiento de esto? bueno no no me extraña que hagan que empiecen a indagar un poquito a lo mejor ya vieron que la fórmula de va a ser bueno que ahora sí que digamos que la fórmula de ganador está en la nostalgia del fan y en la serie clásica no van a inventar Sensei Omega o van a inventar otra cosa y Next Dimension pues es la continuación de kurumada ¿no? a la serie yo la verdad desconozco hasta ahorita bueno fue de vivo fuera del micrófono que estaban platicando de esto no se me hace descabellado que hagan una investigación de mercado ojalá ojalá realmente eso que están haciendo lo hicieran con todos los distribuidores del mundo no nada más preguntar al público de Japón porque te digo de repente toman decisiones de negocio basado solamente en el mercado japonés cuando sea caballeros de Zodíaco es algo más internacional ya o sea realmente es mucho más fuerte en todo el mundo que Japón entonces ojalá fuera una encuesta que nos hubieran pedido a todos los distribuidores en general hacerla y no nada más lanzarla a Japón porque el día de mañana que el público japonés te diga no yo no lo conozco y boom se vino abajo se vino abajo porque ellos no lo quieren entonces cuando todos los demás quizás si quisieran estas figuras pero bueno yo desconozco al momento que tengan alguna presentación de Next Dimension dudo porque la sorpresa que viene en el evento Tamashin Nations no va por ahí entonces dudo que vayan a presentar algo sobre esto aunque bueno a veces de repente también hacen cosas que a nosotros no nos informan y quien quita y ahí salga algo pero yo la verdad lo veo complicado o sea que a ver acabas de decir que descartas que lo del Next Dimension se ha presentado en la Tamashin Nations de Japón en mi opinión sí pero te digo quiero ser muy empático en eso mañana ellos pueden cambiar de opinión y presentar algo yo hasta donde yo sé al momento no hay ninguna planeación de Next Dimension si ya están haciendo algo de encuestas en su página web algo habrá algo habrá tras dos marinas algo habrá futuro no sé si a mediano plazo o a largo plazo pero al menos para este evento hasta donde yo lo sé y hasta donde hemos vamos hasta vamos a hacerlo claro hasta el día 1-2 de septiembre porque bueno nosotros acabamos de entrar la madrugada del 2 de septiembre no está previsto que salga hasta mi conocimiento no vale Iván estás ahí Iván estás ahí sí vale yo quisiera preguntar ¿existe alguna premisa sobre esto? o sea ¿ha existido alguna encuesta que ha lanzado Bandai Tamashi y que luego se haya hecho realidad sobre este tipo de de cuestiones ¿no? como cualquier otra línea o serie o parte de la serie pues sí en 2012 había una pregunta muy similar solo que referente al al anime Sensei Omega se preguntaba se veía pues bueno te preguntaban si era un seguidor del anime de Sensei Omega si lo conocías y bueno a los no llegó al año pues ya estaban presentando la línea Omega oye Iván bueno lo que me lleva una pregunta ¿hace cuánto salió esa encuesta? porque yo la verdad es que no es que cuando salió ¿qué encuesta? esta de donde sale en ese inicio ah ¿hace cuántos meses? un año un mes dos meses no la encuesta en la encuesta donde aparece la pregunta de en ese inicio viene con la figura Misty de Lagarto respecto y fue hace dos semanas más o menos salió exactamente el 25 el lunes pasado ah bueno entonces mira yo yo te digo si ya hubo una premisa digamos con lo de Sensei Omega pero me dices que pasó como un año para que sacaran una figura te digo si es este yo lo veo bueno me arrafío un poco que va a ser muy complicado que veamos algo si es que están planeando algo de Next Dimension que lo veamos en el Time Machinations o al menos algo físico ¿no? alguna figura por muy poco tiempo para desarrollar un prototipo se lleva bastante tiempo en hacer eso o sea yo creo yo tampoco creo que veamos nada a corto plazo y probablemente a medio la pregunta pues ¿podrías más o menos asegurar de que la sorpresa que nos tienen esperada que nos tienen esperando en el en el próximo Time Machinations no va a ser nada relacionada con Next Dimension ¿no? bueno yo no lo puedo asegurar porque realmente no estoy en Japón todos los días para platicar con ellos y preguntarles nuestras conversiones con ellos muchas veces viene comprensión de productos te preguntan opiniones te dicen cómo está el plan pero pero al final del día siempre la decisión final es ellos o sea pero no no se me hace lógico que con las noticias que vienen de la Machinations que básicamente esto tiene todos los reflectores sobre va a estar todos los reflectores sobre estas noticias este lancen otra cosa como Next Dimension que pueda distrar un poco a la gente ¿no? de lo que quieren realmente presentar aparte de la premura que tiene apenas un par de semanas que hicieron esta encuesta pues digo no o sea digo asegurarlo no jamás porque ellos cambian de opinión como como bueno hoy piensan una cosa y mañana dicen otra ¿no? pero este yo lo veo al 99.9% posible o estoy así de seguro que vayan a presentar algo en Next Dimension en el The Machinations bueno habrá gente que a partir de ahora empiece a hacer cábalas y empiece a descartar cosas o sea ahora empezarán a haber un montón de opiniones de posibilidades y de cábalas porque si descartamos el Next Dimension pero también descartamos el no sé qué y contando que han sacado tantas figuras de no sé qué seguro que alguno acierta con lo que va a salir en Japón dentro de poco seguro posiblemente posiblemente sí o posiblemente ninguno o sea mira hemos querido estuvimos platicando con ellos a ver si podíamos lanzar una pista para bueno poner un poquito pero no nos han permitido hacer eso de vez en cuando lo hacemos como lo hicimos con este con Caronte que estuvimos lanzando pistas y ya lo hemos hecho con varias figuras este de lanzar la pista de que sigue pero bueno aquí sí nos tiene muy prohibido esto pero bueno como te digo hoy les va a ser una muy muy grata sorpresa no sé qué tanto vayan a presentar respecto al proyecto pero esto les viene a dar mucha continuidad mucha vida a todo lo que es Sensei yo Carlos quisiera hacerte una pregunta y quiero hacer un pequeño inciso en el tema de este Next Dimension no es una pregunta mía y como has mencionado a Caronte te la formulo ahora más o menos lo que tú has dicho la fotografía de Caronte disteis pistas y tal pero a pesar de todo a pesar de las pistas y un poquito también que Caronte aparecieron en encuestas y tal la verdad es que al menos bajo mi punto mi sensación que me dio es que el anuncio de Caronte fue bastante sorpresa o sea digo a pesar de las pistas yo al menos me sorprendí bastante y fue un digamos como un lanzamiento un poquito repentino pero aquí nuestro amigo que no está ahora presente Salvador Márquez Arenal propuso una hipótesis de que tal vez Caronte de Aqueronte ya estaba diseñada ya estaba creada desde hace ya al menos un año atrás y esto lo decía porque él cree que Caronte lo guardaban digamos una reserva para digamos llenar algún hueco en las en el planning anual de lanzamientos por si había algún hueco ¿tú crees Carlos que esto esto que Salvador Márquez Arenal ha propuesto podía ser tendría algo de cierto? Mira el desarrollo el desarrollo de una figura si tarda más o menos de 8 meses a un año entonces esto es una figura que ya tenía planeada desde hace tiempo si fue para rellenar hueco eso la verdad lo desconozco nosotros teníamos ya conocimiento de Caronte y de Faraón que venían al mercado más o menos fue en febrero en febrero que tuvimos un día que ya en Japón nos presentaron el plan del año fiscal porque estuvimos ahí justo cuando estábamos cerrando lo que viene siendo el año fiscal entonces se dio un plan se sientan con los distribuidores vimos un plan de lo que venía de figuras de este año fiscal en curto entonces ya figuraba ahí Caronte y Faraón entonces en planeación ya tienen bastante rato estas figuras por eso en el sentido de lo del Next Dimension que le preguntaba Iván respecto a cuánto tiempo atrás viene esto porque el año fiscal no está en el Next Dimension igual el plan de siguiente fiscal pero entonces ya yo si ya fueran a presentar algo en Tamashi Nations este año ya era para que hubieran comentado algo o hubiéramos visto los distribuidores algo porque usualmente preguntan y te empiezan a hacer que hagas estimados de proyecciones de compra etcétera etcétera entonces usualmente conocemos de casi todas las líneas las más fuertes que manejamos conocemos qué figuras van a salir durante el año o al menos los seis meses o seis primeros meses del año fiscal de forma segura porque de repente te dicen a partir de este momento de X mes las figuras pueden cambiarse o retrasarse por posición X o Y o mil cosas que se les ocurran entonces bueno no no está descabellada su hipótesis o sea en cuestión de que ya la figura tenía mucho para hacer atrás lo tenía te digo ya estaba planeada desde hace muchos meses más en el sentido de que se venía a rellenar algo de que hubiera algún hueco de venta este no no la verdad desconozco en ese aspecto hombre es curioso porque de Carondex no se había presentado ningún tipo de prototipo ni nada no como así pasó con Farao que sí que hubo en algunas ferias anteriores a su anuncio que ya se sabía de que se iba a salir es curioso la verdad pero Farao perdona que te corrija pero Farao no salió en ningún evento Farao se presentó en el en el Akiva Showroom que es como la antesala de lanzamientos de los de de Tamashi y además me acuerdo que fue un domingo por la mañana aquí en España y fue una sorpresa brutal y a la semana siguiente durante la semana siguiente a verlo en la exposición esta de Tamashi pues ya se anunció Farao fue una sorpresa en toda regla no en ningún momento se supo nada ni y y lo de y este Caronte Caronte si llega a haber tardado dos o tres días más en anunciarse lo hubiésemos llegado a ver en el Tamashi Features volumen 8 bueno si me da la impresión bueno es igual aquí la gran sorpresa sin duda es que este Misty perdón este Miguel de Tapillo no tuvimos ningún no supimos nada de los aspectos que podían salir en apenas dos meses te presentan dos figuras y en cuanto bueno lo que comentabais antes de rellenar un hueco pues hombre no creo yo que siendo una figura limitada que sale de aquí a a febrero que se presupone habrá otra regular que acompañe en ese mes pues pues sea sea rellenar nada yo creo que entra perfectamente del planning y bienvenido sea lo que si te quería preguntar Carlos es por la línea omega tú sabes un poco o tienes tienes constancia de que vaya a haber un siguiente lanzamiento a a a sella de sagitario porque bueno todo el juego te perdón a ver que si va a haber algo después de ese sagitario un cuarto lanzamiento de un personaje basado en en este anime espero los dioses que no pero bueno eso es lo que tú esperas no lo que tú sabes o me estás diciendo a la vez que no sabes nada y esperas que siga así no está planeada luna de águila no muevan algo los últimos meses que puede cambiar no está planeada luna de águila por allá ya tienen varios prototipos hechos lo que es parece que estaba Soma estaba luna y no y rujo de dragón pero no no tienen al momento alguna fecha de de salida o sea o que hayan planeado pero realmente realmente no desconozco que vayan a salir y te digo espero espero no lo hagan porque digo realmente yo creo que yo te lo digo y te lo dicen todos los distribuidores de nivel mundial ha sido malísima la reunión de ciencia y omega en tanto bueno habrá gente que le gustó yo odié la serie de principio a fin pero en cuestión de ventas también han sido muy malas entonces espero espero que realmente en lugar de que Bandai apueste en meterle dinero en desarrollo a una figura como aunque ya se ve muy terminada de Juna de Águila o en producción mejor que hagan una revisión de Géminis o algo así porque si yo lo veo en cuestión de negocio estoy mucho mejor para nosotros que la Juna de Águila e incluso para Bandai aunque te digo ya como se los había hablado hace ya un año o incluso más tiempo que les había dicho que estén sentados por Géminis no va a salir en un momento pronto entonces no sé si el próximo año en el 2015 vaya a salir la revisión también lo veo ahí sí ya depende ahí sí ya depende mucho cómo esté cómo esté la planeación de las figuras que van a salir durante el año y ahí sí se ve flojo o van a necesitar rellenar algún hueco seguramente relanzan algún dorado y podría ser Géminis que me perdonen los que estén a favor de Science and Omega yo estoy ni a favor ni en contra pero es que ha sido hablar de Science and Omega otra vez e irse las voces yo creo que hay un pánico hay algo y se van se entrecortan se entrecortan las voces cuando se habla de Science and Omega y ya digo que me perdonen Daniel os quería volver un poco a querés comentar algo del Next Dimension ¿no? sí volviendo un poco porque esto ha sido un inciso volviendo a lo del tema del rumor bueno a partir de esta encuesta muchos coleccionistas hemos estado hablando en los foros y tal sobre el que pasaría si esto se diera y tal pero hay una cuestión bastante importante y es el tema de que con este tanteo que se está haciendo Bandai en Japón pueda darse más que salir nuevas figuras que tal vez pueda empezar a producirse puede que se empiece a producir el anime el anime del Next Dimension y esto es porque a ver para Bandai tradicionalmente siempre le ha sido mejor crear merchandising una vez que hubiera un anime porque Next Dimension solamente tenemos el manga entonces y lo que te queda de manga campeón ese también sería otro problema el manga va muy lento la verdad y si se pusiera a hacer un anime la verdad es que pillarían muy fácilmente rápido al punto donde está ahora dibujándolo cromada el problema el problema del anime es que el ritmo que va el manga vamos a ver el anime la producción del anime se va a comer al manga muy rápido con muy pocos tomos va demasiado lento me parece que el señor está mal de la mano no sé si alguno ustedes sabe cuando sale el siguiente episodio creo que lo retoma cuando no septiembre octubre no me acuerdo yo creo que saca dos cada trimestre una cosa así eso salva el que lo tiene super mega controlado si no recuerdo si es un manga o dos al año lo que sale realmente ya compilando todos los los pedacitos que saca anual o sea va va extremadamente lento los dimensiones o sea espero viva mil años cromada porque si no no va a acabar déjalo déjalo sabes nos ponen Next Dimension es que ya no sé bueno no vamos a entrar en polémica del Next Dimension y demás bueno vamos a entrar ya ahora sí en la recta final ya llevamos una hora de entrevista no sé queréis comentar alguna cosa en concreta en concreto perdón queréis preguntar algo preciso a a Carlos de Distributor de Animexico o lo vamos zajando aquí porque yo tengo la pregunta final ¿vale? eso sí la pregunta final va a ser para mí pero tanto Iván como Danilo os queréis comentar algo o queréis hacer alguna pregunta específica si yo quería preguntarle si él ya tiene datos de de cómo ha sido la venta en México o cómo está siendo de de la figura esta de saga de Saint Cloud Legend se vendió totalmente bien yo la verdad esperaba una venta un poco menor este se vendió estamos estimando se proyectó al final de cuentas se vendió como si se está proyectando las mismas cantidades de lo que está proyectando Faraón y Caronte que no son malas digo no es un caballero de oro ni uno más popular o un espectro como el Armand pero no no fue malo o sea digo también ya vamos a esperar que tanto repunta una vez o sea digo la venta del distribuidor final al consumidor este por lo tanto ya fue ventas tenemos cerradas de estas figuras desde hace ya un tiempo una vez que la película venga ¿no? la reacción del fan a la película o sea yo me tiene un 50-50 porque bueno no me gustan los diseños de los personajes y no sé si en dos horas realmente se pueden aventar todas las 12 casas y hacerlo de una manera bien hecha más más aparte creo o sea que le va a ir bien en taquilla en México le va a ir bien en taquilla porque sucedió lo mismo con Dragon Ball y el factor nostalgia fue fue determinante o sea la gente fue y se volcó al cine a verla a pesar de la película es muy bueno a mí no me gustó es muy malita este pero pero bueno creo que si ella va a ir por este camino la película de Inocentor iba a ser así entonces le digo o sea de ahí depende mucho una vez que salga la figura también que tanto puede venderse más o caerse un poco la venta hacia el consumidor final lo que sí te puedo decir es que la figura realmente es muy grande está muy grande o sea sí es un poco decepcionante que no tengan object que no se le quiten las piezas pero sí tiene demasiado metal y es bastante grande la figura la estuvimos viendo en San Diego Comic Con esperamos tenerla en México posiblemente la próxima semana para hacer una exhibición y hacer un video para la revisión de la figura como lo hicimos ahorita con el Cisne X tener un prototipo y lanzar el video de revisión del prototipo la verdad la figura está muy bien a pesar de que no es de mi agrado del diseño pero la verdad la figura como figura es un muy buen producto Danielos yo os quiero preguntar una cosa a los tres ¿a mí? sí relacionado con el rumor si el final Fandai decidiera sacar figuras basadas en Nexty Dimension ¿qué personajes os gustaría que salieran? porque bueno yo leyendo en foros y tal muchas personas se muestran bastante inclinadas a que les gustaría que sacaran personajes nuevos como Suikiyo de la Copa Toma del Ángel Durmiente sin embargo leo que también leo que cuando se les plantea que salgan los caballeros de oro de Nexty Dimension hay bastante más reticencias porque entre que ya tenemos los caballeros de oro clásicos y los caballeros de oro en Federation X como que ya es un poco cansino ¿vosotros qué opináis? ¿qué os gustaría que saliera? Si quieres Iván ver tu primer y luego complemento yo a ver hombre yo realmente tampoco tampoco tengo esto de Nexty Dimension como algo algo muy claro yo creo que es una apuesta más de un intento de como dicen de alargar la guía de los huevos de oro por parte de Bandai y y bueno a ver por dónde sale pero bueno evidentemente todo lo que sea personaje nuevo pues va a ser muy interesante Santos de oro pues bueno Santos de oro si realmente se basa en el diseño del Nexty Dimension estaríamos hablando de de diseño de armadura manga entonces ahí yo creo que tendría un poco tendría un mercado interesante si incluyese una cabeza del Santo de Oro clásico en versión manga entonces ya no tendrías la versión 11 que es un coloreado de la versión anime por llamar de alguna manera sino que tendrías la versión manga de un personaje entonces ahí sí que sería interesante pero bueno como bien dices estamos ya acabando una línea de Santos de oro y nos quiere meter la línea de Santos de oro SCL y bueno sería pues un poco un poco cargar el de Santos de oro si lo primero que lanzan en el Nexty Dimension hipotéticamente hablando fuese fuese los Santos de de oro también pero bueno yo me decantaría más por todo lo que fuera personaje nuevo hombre yo puedo decir que a ver a mí me la trae floja cual saquen porque no me interesa pero si usamos la lógica deberían de sacar a su Ikkyo porque tendrías a su Ikkyo de la copa y a su Ikkyo de Garuda ¿vale? y tendrías también a a este mismo que sale en la película de la Overture que también tuvo mucha aceptación por 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 el fan como es Ikkyo tendrías la versión Ikkyo Next Dimension y la versión Ikkyo de la película de la Overture si usamos la lógica si no usamos la lógica te puede sacar cualquier cosa ¿vale? pero vamos que a mí como si no saca ninguna ¿eh? es que el Next Dimension lo tengo tan atragantado lo intento leer cinco veces y no puedo o sea es que no puedo me parece me parece tan absurdo para un 2014 como estamos ahora me parece tan absurdo y tan pero bueno va eh Carlos ¿qué opinas tú? bueno yo la verdad pensaría que lo mejor sería que sacaran figuras nuevas yo creo que otra vez venderle a los fans otro Pegaso más a pesar de que sea Emma que sea otro figura de Pegaso que la armadura no vaya mucho o volver a ser los caballeros de oro no sé qué tanto o sea qué tanto aguantaría el fan otra vez reivindicado ese de oro que en una armadura casi exactamente idéntica lo único que yo le vería que al momento de lo que ha salido el manga que podría ser muy rescatado pues es este Ícaro que sacan la toma que si lo sacan tanto como sea la versión de Next Dimension o como fue la película sería excelente la verdad el diseño de ese personaje a mí me gusta bastante y bueno siempre está ahí el santo de oro de Ophiuco que sería digamos la única novedad que podría presentar al momento pero si santo de oro de Ophiuco es coger piezas de los 12 caballeros de oro y algo de Radamantes y hacer un mejunje ¿hay raro con pegamento? Sí, no, te digo o sea es vaya pero es espectacular o sea es espectacular como te digo como ese año o sea realmente si están haciendo algo ya de sondeo algo habrá para mí es más a mediano largo plazo que a corto pero no creo que pronto al menos esa es mi opinión no creo que pronto veamos algo en el Dimension digamos materializado en algún mono o algún protocito en especie Bueno yo voy a lanzar la última pregunta bueno Carlos tú te consideras fan de Saint Seiya ¿no? Sí, sí, sí yo soy Tú eres fan de Saint Seiya Tú como fan de Saint Seiya ¿crees que lo que vamos a ver en la Tamas Inesions de México a ti te va a gustar? ¿o a ti te gusta? Te refiero la Tamas Inesions de México la del 2015 o el evento ahorita de Tamas Inesions Lo que va a salir ahora nuevo que nos va a tirar de espaldas a todos Es depende yo lo veo como algo depende a mí la verdad me tiene muy emocionado Te tiene algo muy emocionado pero no te acaba de llenar No, no, no es que no he visto no he visto todavía digamos no he visto lo suficiente o sea sé qué es sé por dónde va la cosa pero no lo he visto no he visto los diseños no he visto nada entonces necesito necesito ver como para emocionarme un poquito más De entrada la idea me agrada y bueno no me puedo meter más en darle opinión porque si no les voy a decir más o menos por dónde va pero de entrada a mí me tiene emocionado y espero sea lo que yo estoy esperando pero bueno vamos vamos a ver falta muy poco bueno pues con esta última frase con esta última intervención de Carlos vamos a concluir la entrevista que tenemos vamos a una hora de grabación así que solamente tengo que agradecer a Iván de Science y a Friends a Danilo miembro del equipo de Inverso Science y como no a Carlos de Distributor Ani México el estar aquí el estar charlando durante estos 60 minutos de lo que son las novedades de Science ya a nivel tanto más distribuidor a nivel distribuidor como a nivel general siempre es de de verdad siempre es de agradecer encontrar a gente tan cercana porque esto voy a decirlo esto es una entrevista que me propuso Carlos de Dan o sea para que luego la gente diga o no diga es él el que quería hablar y explicar ciertos detalles y ciertas cosas para estar más cerca del fan para que no nos vean como algo tan lejano así que nada muchísimas gracias a los tres por estar aquí y vamos hablando venga un abrazo a todos gracias Carlos y gracias Uraña Danielos por aguantar mi leitamía por la última hora el placer es nuestro Carlos y ya para concluir definitivamente este programa especial quiero contestar a todas esas preguntas que estáis formulando sobre si el podcast de Universo Sansella va a volver con una cuarta temporada o se cancela definitivamente bueno pues a esto lo que tengo que responder es que sí va a haber una cuarta temporada y volveremos entre el 24 y 25 de septiembre aproximadamente volvemos volvemos porque no podemos estar sin vosotros porque os echamos de menos porque esto forma ya parte de nuestras vidas y no podemos dejar de hacerlo así que estad atentos a finales de septiembre 24 o 25 no está muy claro todavía el día de la vuelta volveremos a estar con vosotros el Universo Sansella con su cuarta temporada estará ahí y ya por último ya modo de cierre os dejo con la cuña de yo soy fan de Sansella para que todos aquellos que tengáis la oportunidad sobre todo en Latinoamérica que es donde se ha anunciado oficialmente de ir al cine y ver Sansella de Leyenda del Santuario pues de verdad demostrémosle a Japón por qué tienen que seguir haciendo más cosas y por qué tienen que escucharnos por qué tienen que abrir sus fronteras al mundo exterior y que somos gente importante porque gracias a los fans Caballeros del Zodíaco Sansella se mantiene con vida gracias a vosotros a todos nosotros muchísimas gracias por estar ahí un abrazo a todos y nos vamos escuchando en la nueva temporada del Universo Sansella seguidores de Sansella en Latinoamérica se acerca la fecha donde tenéis la oportunidad de demostrar a los japoneses por qué deben escuchar a los fans de Caballeros del Zodíaco fuera de las fronteras niponas debéis demostrar cuán importante es nuestra afición por esta serie es esencial que Japón comprenda de una vez por todas que somos nosotros los que seguimos con Ainco toda noticia toda publicación toda figura nueva los que mantenemos Sansella con fuerza que hay vida más allá del sol naciente y que lo damos todo por lo que amamos por los Caballeros del Zodíaco por Sansella es por eso que allí donde se proyecta Sansella leyenda del santuario en los cines debe notarse la presencia del fan abarrotad las alas y gritemos con orgullo yo soy fan de Sansella 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 ¡Hola! Soy Ceros de Rana y quiero decir que soy fan de Saint Seiya y de la hermandad. ¡Siii! ¡Hola mis pequeñas marionetas! Soy el juez más cruel Minos de Grifo y les quiero decir que yo soy fan de Saint Seiya ¡Yo soy fan de Saint Seiya! ¡Yo soy fan de Saint Seiya! ¡Siii!